Dulce María últimamente ha dado mucho de qué hablar por su relación con el productor Paco Álvarez, pero en esta ocasión nos sorprende con la noticia de que cambia de casa televisora, pues en el perfil de imagen televisión se publicó una fotografía en la que aparece ella firmando su contrato con esta empresa. En la descripción se puede leer, Dulce María se integra a imagen televisión, bienvenida. Hasta ahora no se ha especificado exactamente en qué proyecto participará, aunque se dice que será la protagonista de la nueva serie estelar de esa televisora, que es competencia directa de Televisa, la empresa que la hizo crecer, pues desde pequeña participó en innumerables proyectos como son Clase 406 en el año 2002, Verano de amor en 2009 y el éxito más grande que ha tenido en su carrera Rebelde en 2004. Esta noticia hace que sea prácticamente imposible el reencuentro de RBD que tanto se ha estado anunciando. ¿Qué opinas de los cambios que está haciendo Dulce María con respecto a Televisa? Déjanos tus comentarios, si te gustó el video dale like y comparte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!